Hola, ¿qué tal? Soy Diego Martínez, el instructor del curso de Angular y Firebase de Open Webinars y vengo a hablar un poquito de cómo podemos usar Firebase y Angular también, pero sobre todo Firebase de cara a pequeños experimentos o desarrollos de IoT, de Internet de las Cosas. Bueno, yo desde que conocí Firebase lo vengo usando sobre todo para cacharrear. Lo he usado profesionalmente, le he hecho proyectos a algunos clientes, lo he usado en la empresa principal para la que trabajo, pero sobre todo, sobre todo, lo que más uso le he dado es para aprender, para practicar con Angular, para practicar con React, con Android, sobre todo también fue de las primeras cosas con los que empecé a usarlo, con Android nativo, con el SDK. Y dentro de esos experimentos he dedicado muchos proyectitos, mucho tiempo a temas de IoT. Cuando controlamos Firebase podemos usar una base de datos en la nube, que es bastante útil. Y con Angular también podemos montar de forma muy sencilla un front-end. Entonces, de cara para temas de sensores de Internet de las Cosas o simplemente para tener una interfaz que nos sirva para activar eventos en nuestro circuito red de IoT, se puede desarrollar bastante Raps. Yo trabajo normalmente en temas de IoT con Raspberry y con Arduino. Es verdad que, bueno, Arduino tiene su propio lenguaje, en cierto modo, pero dentro del mundo de la Raspberry es muy común trabajar con Python. Con Python hay una librería que es Flash que te permite desplegar servicios HTTP o incluso ahí desplegar Django y cosas que te sirvan de desarrollo web para hacer un front-end más bonito y que no sea todo llamada HTTP. Y es menos típico ver que se use Node.js en vez de Python. Pero podemos usar Node.js en la Raspberry. De hecho, creo que viene en el Raspbian, que es el sistema operativo de Raspberry, viene por defecto. Si no, se instala como cualquier otra cosa, rápidamente, sin problema. Entonces, ¿qué pasa? Que si podemos usar Node.js, si podemos hacer aplicaciones de Node.js, nos podemos integrar con Firebase. Ahora, compárame el trabajo que sería hacer una base de datos en la Raspberry con Python o una aplicación de Python que se comunique con una base de datos en la nube con usar la integración de Firebase con una aplicación o un servicio de Node.js. Estamos hablando de que podemos conectar, por ejemplo, ciertos sensores de Arduino, de SP32, que es un Arduino un poco más avanzado, o otra Raspberry o otros sensores independientes que directamente enchufemos a la Raspberry. y que a partir de los eventos que nos comuniquen en la Raspberry, digamos que usemos de servidor central, a partir de los eventos que nos comuniquen, los cacharritos que tengamos de Internet de las Cosas, que hagamos acciones sobre el backend de Firebase. Sea meter datos en la base de datos, llamar a una Cloud Function, si la Raspberry está haciendo fotos, pues a lo mejor podemos enviarle la foto y que la suba a la nube. No se me ocurre mucha aplicación, pero si hay usuarios de por medio, podemos identificar usuarios. También en Firebase. Podemos usar todos los recursos de Firebase desde una Raspberry. Y si necesitamos hacer un frontend de todo esto, sea desde la Raspberry o sea desde fuera, haciendo un frontend, por ejemplo, una aplicación Android, por ejemplo, una aplicación web, con Angular, he puesto Node, pero aquí aplica Angular, aplica React, aplica cualquier framework que sea compatible con aplicaciones de Node. Si queremos hacer un frontend, lo podemos hacer en Angular de la manera que vamos a ver en el curso. Así que si quieres más información, haz clic en este link e infórmate de qué va el curso de Angular y Firebase de Open Webinaries.